La leyenda de Shen Li por Yulofei Shank, capítulo 55 En una habitación oscura, solo la esquina estaba iluminada por el fuego, proyectando su sombra en la pared de piedra detrás de ella. Sus manos y pies fueron arrestados por pesadas cadenas de hierro negro. No estaban asados con esposas, sino que un clavo de hierro del grosor de una pulgada fue perforado directamente en sus huesos. Había dolor penetrando en su herida, pero incluso si ella no se movía, el peso de su cuerpo dificultaba que su muñeca lo soportara. Era insoportable incluso de mirar. Había una persona ahorcada. Parecía haber fallecido en ese momento. Se encontraba sin aliento en absoluto. Pero la persona frente a ella sabía que esta mujer no tardaría un momento en despertarse nuevamente, y su vitalidad siempre fue asombrosa. De repente, la mujer frente a ella comenzó a toser violentamente, como si estuviera a punto de escupir sus órganos. Su voz alarmó a los guardias de afuera, solo para escuchar algunos gritos. Oigan, ese rey de Vikank está despierto de nuevo. Vayan e informen a los adultos. Esta vez es tu turno. La resurrección tomó más tiempo de lo habitual. Yo he estado de mal humor durante los últimos dos días. Ya fui dos veces seguidas, y la última vez casi pierdo la cabeza. Esta vez te toca a ti. Afuera estaba tranquilo. Miró a la mujer, frente a las dos vallas de hierro, y murmuró. Eres impresionante. Realmente no hay nada que no puedas hacer. No sientes dolor aunque luches a diario. Pero pareces enferma. En realidad me siento bastante feliz. La voz ronca de la otra parte dijo esto a la ligera, haciendo que la boca del hombre se contrajera insatisfecha. Shelley, parece que el día de hoy no estás sorda. Tu voz también se escucha muy bien, ¿no? Hay que comenzar bien un día tan hermoso. No puedes tomarlo con calma. Shelley bajó la cabeza y se burló. ¿Cómo podría tener un día tan hermoso en este tipo de lugar? Espero que tampoco lo sea para nadie, ya que he perdido los cinco sentidos. El hombre, llamado Beixiao Yan, se inclinó y se colocó para espiar los ojos de Shen Li, que estaban bloqueados por los mechones de cabello que colgaban, y dijo. Está bien, no puedes ver con tus ojos hoy. ¿Qué tal tu sentido del olfato y el tacto? Mientras no tengas el sentido del tacto, estaremos más que bendecidos. Él se ha ido. Podemos decirle adiós a tu bendición. He recuperado hoy tres de los cinco sentidos, y sucede que el sentido del tacto es uno de ellos. Beixiao Yan se estremeció. Abrazó sus piernas en la esquina. Entonces, ¿podrías contenerte un poco y no dejárselo saber? No quiero escuchar tus gritos cuando ellos se enteren. Será terrorífico, como siempre, el ver cuánto sufres. Shen Li cerró sus ojos y no dijo nada más. Shen Li no sabía cuánto tiempo había pasado desde la batalla en el mar hasta ahora. Solo sabía, por medio de Beixiao Yan, que habían pasado tres meses entonces. Si fuera en el mundo humano, estaría bien. Pero ella estaba con el clan de los Beihai. No sabía cómo se encontraba el cielo o el mundo de los demonios, por lo que temía que el mundo exterior estuviera experimentando adversidades. Las personas en el mundo de los demonios probablemente pensaron que ella estaba muerta. Ya Shen Li le preocupaba si se había recuperado las heridas del emperador demonio, si las cosas en la capital habían vuelto a la normalidad, y si Rouya y su pequeño loro estarían llorando amargamente cuando se enteraran que ella había perecido en batalla. También pensó en Xing Xi. Era un dios lleno de indiferencia, pero ella esperaba que pudiera ser un poco emotivo, que al menos lamentara su muerte e intentara buscarla. Pero... ¿Podría ser que Xing Xi mostrara un pequeño atisbo de tristeza por ella? Ella no podía dejar de pensarlo, pero al final ella sentía que era imposible. Xing Xi ya tenía demasiada carga sobre sus hombros, no podía perder su indiferencia. Incluso si los tres mundos estaban tristes, no debería hacer nada. Debería mantener su actitud de alto dios, ya que él no podía sentir nada por ella. Shen Li se calmó, y dejó de lado sus pensamientos complicados. Ella no sabía cómo había llegado a esta prisión. Las llamas de ese día fueron la última escena que recordó. Cuando se despertó de nuevo, había sido encerrada en este lugar, y su cuerpo parecía ser muy diferente al que tenía. Ella estaba vacía. Ya no poseía sus poderes, ni siquiera un atisbo de nada. Parecía ser el cuerpo de una persona que nunca había practicado con su maná. Lo único que sabía es que su piel era más fuerte que antes, ya que se encontraba ardiendo. Las temperaturas que manejaba eran extremadamente calientes. Aunque ella no lo sentía, lo sabía porque Bei Xiaoyan arrojaba por accidente algunos pedazos de barra al suelo, pero de inmediato se secaron y se dispersaron en la grava. Por lo tanto, el hierro negro extremadamente frío se usó para encerrarla. Solo esta cosa podría suprimir la energía ardiente de su cuerpo. Shen Li quería escapar de aquí, pero le era imposible. Su carne era fuerte y caliente, pero no tenía poderes, así que no podía moverse ni una pulgada. Lo más problemático eran sus sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto y las cuerdas bucales. Todos los días, varios de los sentidos desaparecerían inexplicablemente. O no podía ver las cosas un día, o no podía escuchar los sonidos, o no podía hablar. O como hoy, dos sentidos desaparecieron y solo cuenta con tres. Cambían todos los días, lo que le hacía sentir molesta. Estaba encerrada en esta jaula. No se podía mover, y ahora sus cinco sentidos no le parecían tan importantes como al principio. Después de los primeros días, Shen Li se acostumbró. A veces, cuando la presionaban y golpeaban, Shen Li se sentía incluso afortunada de que su sentido del tacto desapareciera de vez en cuando. No sentía dolor, y su carne era gruesa, lo que era mejor en estas circunstancias. El ver a la otra parte torturarla con todas sus fuerzas, pero no sentir nada, la hacía sentir algo de superioridad en su corazón, y solo les miraba con ojos fríos. Shen Li estaba pensando en eso cuando escuchó el sonido de cara, y el hombre de negro condujo al hombre de túnica verde lentamente a la mazmorra. Las llamas palpitantes se imprimieron en el rostro de la persona, y la luz y la sombra se tambalearon en su rostro, haciendo que su piel quemada y arrugada fuera aún más aterradora y repugnante. Sin embargo, la Shen Li de hoy no tuvo que enfrentarse a esta cara aterradora. ¿Cómo está el día de hoy, señor? Su borronca perforó los tímpanos de Shen Li, y ella solo se burló, ignorándolo. Era Fusheng, la persona que la torturaba todos los días, era la misma persona que la había arrestado aquí. Después de experimentar este tipo de abrazamiento, Shen Li sintió que era un fénix. Tampoco estaba muerta, lo cual era increíble. Shen Li incluso se preguntó si ese día solo había sido un sueño. Sentía que fantaseaba que el espía que traicionó al mundo de los demonios era Mofank, que tuvo una batalla con Fusheng en el mar quemando todo hasta morir. Sin embargo, después de unos días, desde la recuperación ocasional de su audición, escuchaba charlas de los guardias de afuera de la puerta y algunos murmullos de la boca de Bei Xiaoyan. Shen Li probablemente supo que todo era real al principio y que realmente se encontraba en llamas. Mofank de verdad era un espía y Fusheng era un poderoso inmortal. En realidad, poseía la capacidad de resucitar y podía hacerlo consigo mismo una y otra vez sin dañar sus órganos vitales. Solo entonces, Shen Li supo que su nombre, Fusheng, significa renacimiento. Él es realmente un tipo duro, pero afortunadamente, él mismo se ha convertido en una persona fantasma. Su maná no es tan fuerte como antes y casi todos estos demonios han sido incinerados por ella. Incluso Mofank ha sido quemado por ella. Se puede decir que han sufrido grandes pérdidas y no pueden salir por el momento. En cualquier caso, esto es bueno. Pueden darle al mundo demoníaco la oportunidad de recuperarse. No importaba lo que pasara, la raza demoníaca, los soldados demoníacos, robarían sus instrumentos celestiales y aprenderían a usarlos. El poder del combate podría aumentar al menos 10 veces y si ella pudiera regresar. Un dolor vino de su muñeca y tobillo, interrumpiendo los pensamientos de Shen Li. Incluso si Shen Li podía soportarlo, estaba forunciendo el seño por el dolor desgarrador en ese momento. Era la cadena de hierro negro que tiraba de las muñecas y los tobillos de Shen Li, golpeando con fuerza. Los clavos de hierro que penetraban sus huesos temblaban. Esas pequeñas vibraciones eran más irritantes que las sacudidas a gran escala. Quería rascarse. El dolor era insoportable. Si pudiera regresar, Shen Li apretó los dientes y soportó la picación y el dolor. Solo pensó que probablemente no regresaría. Ahora solo esperaba que Fusheng la sacudiera con más fuerza cada día para que muriera antes y terminara todo este dolor. Luego, alguien tomó una luz fuerte que brillaba frente a los ojos de Shen Li y otra persona tomó un petardo soplando fuertemente en el oído de Shen Li. El sonido de la explosión hizo que Shen Li volviera a la cabeza inconscientemente. Fusheng sonrió ásperamente. Creo que la audición en el sentido del tacto de hoy se han recuperado un poco. Esta voz también debería ser buena. Entonces, ¿todavía no vas a entregar la perla del fuego de Fénix? ¿Será mejor que la entregues hoy? Esta es la pregunta de todos los días. Aunque Shen Li odiaba demasiado a Fusheng y no quería responderle, se sentía impotente sobre este tema. Me la comí, ella dijo. Ella sabía que la perla del fuego de Fénix mencionada por estas personas era probablemente la perla Kank del Mar Azul, la que le habían dado al emperador demonio, pero según este emperador era suya. Había nacido con ella y ella se la comió según lo que le había instruido el emperador demonio. Después de bajar, Fusheng ahora le pidió que le entregue la cuenta que ya había digerido hace mucho tiempo. Shen Li sonrió y se burló. Ven y sácala entonces. Tan pronto como Fusheng apretó los dientes, levantó la mano y quiso bofetear a Shen Li, pero sus manos aún estaban cubiertas de las marcas de quemaduras anteriores, así que se obligó a contener su ira. Dado que este rey se niega a cooperar, lo haré. Sentirás el día de hoy más que dolor, más allá de tu carne y sangre. Después de hablar, levantó la mano y el asistente a su lado sacó el látigo de hierro negro que había sido preparado. Fusheng se tapó la boca y tosió dos veces haciéndose a un lado y lo siguiente fue un golpe. Shen Li inclinó la cabeza, pero Bei Xiaoyan en la jaula estaba más pálido que Shen Li. Cuando la vio así, parecía verse a sí mismo en este estado. Se corrucó en una esquina tratando de no atraer la atención de los extraños, pero cuando Fusheng volvió la cabeza, se percató de su estado, dijo, «El tercer príncipe no debe de tener miedo. Estás cooperando con nosotros. Sabes todo y nos avisas de todo, así que no le trataremos mal». Bei Xiaoyan asintió, demasiado asustado para respirar. Fusheng estaba exhausto por usar esta ley penal todo el tiempo. Agitó la mano, salió primero de la mazmorra y los asistentes le siguieron. La puerta de la prisión estaba cerrada y solo quedaban las antorchas. Bei Xiaoyan y Shen Li. Al ver que Shen Li estaba cubierto de sangre, el príncipe no se atrevió a hablar y la celda permanecía en silencio durante mucho tiempo. Shen Li habló primero. Si le sigues diciendo toda la información sobre Bei Hai para que se apoderen de la realeza de Bei Hai, solo provocarás que el clan de Bei Hai se convierta en un títer. El tercer príncipe no tiene culpa en absoluto. Yo... Bei Xiaoyan dijo con un estremecimiento, naturalmente me siento culpable, pero no puedo evitar eso. No soy tú. No puedo soportar este tipo de dolor. Soy hijo de una concubina. He sido discriminado por otros desde que era un niño. La familia real de Bei Hai realmente no tiene afecto por mí. Los traicioné, pero también estoy indefenso. Shen Li dijo con voz ronca, todos tenemos muchas dificultades, pero la traición siempre es una cuestión de traidores. Siempre será difícil ser perdonado. Bei Xiaoyan guardó silencio. La gente solo piensa en sí mismos. ¿Tú por qué no eres así? Solo dales lo que quiere. Tal es esa perla de la que tanto te hablan. El cuerpo de Shen Li solo colgaba de dos cadenas de hierro. Incluso en tales circunstancias, todavía se reía fuerte. No la tengo. Realmente me la comí. Bei Xiaoyan la miró como un monstruo. Shen Li solo dijo, Tercer príncipe, no se preocupe. Este rey es invencible. Bei Xiaoyan bajó la cabeza y murmuró. Realmente no te entiendo. Incluso en esta situación, todavía puedes reír. Por supuesto que puede reírse. Ha sido entrenada para esto. Después de estar sentado durante un periodo de tiempo desconocido, Bei Xiaoyan se quedó dormido gradualmente. Y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, fue que escuchó algunos sonidos nítidos. Bei Xiaoyan se sobresaltó, abrió los ojos y vio a un hombre de negro parado frente a Shen Li. Apretó los puños con fuerza y levantó y bajó las manos junto a las orejas de Shen Li, como si quisiera tocarla, pero no se atrevía a tocarla. Su majestad, gritó con tristeza. Extremadamente ronco. Tan pronto como la espada púrpura apareció en su mano, cortó el hierro negro que atrapaba las extremidades de Shen Li y abrazó a Shen Li inconscientemente en sus brazos. Te sacaría ahora.